Bienvenidos a Kriptos con Mike. En el vídeo de hoy hablaremos del airdrop de ZK-Sync. Hacía mucho tiempo que no comentaba este airdrop, el airdrop de ZK-Sync. Como sabéis es un proyecto muy importante que tiene fondos de inversión muy importantes detrás, además tiene una recaudación de 458 millones de dólares y por lo tanto el airdrop de este proyecto podría ser muy potente. Pues bien, tenemos algunas informaciones importantes sobre cómo podrían ser las calificaciones para este airdrop y lo que tendríamos que tener en cuenta para conseguir calificar y llevarnos el airdrop de ZK-Sync. Así que empezamos. El perfil de Twitter de Defi Hanzo nos comentaba que uno de los miembros de ZK-Sync, que es este hombre de aquí, comentó dos cosas bastante relevantes. La primera, dos tercios de los tokens irán para la comunidad. Este es un rumor que ya había desde hace meses, ya lo comenté en su momento, que decían que podría haber más o menos unos dos tercios de tokens para la comunidad en forma de airdrop. Lo que significaría un airdrop enorme y juntando estos dos tercios más teniendo en cuenta que ZK-Sync recaudó 450 millones. Evidentemente el potencial de ZK-Sync es inmenso y es una de las razones por las que le di tanta importancia en su momento. Así que es buena noticia. Para mí es positivo que dos tercios de los tokens estén para la comunidad. Así se evitan muchas especulaciones de fondos de inversión, por ejemplo. Y aunque distribuir más tokens desde el inicio pueda hacer que el precio por token sea más bajo, también está recibiendo más tokens. Así que de alguna forma se compensa. Así que tampoco es un problema en ese sentido. Pero bien, otra cosa muy importante y que esta no la sabíamos, y es que comentó que quieren consultar con Optimist sobre los criterios de elegibilidad del airdrop. Es decir, van a preguntar a Optimist cómo podrían hacer unos criterios para el airdrop de ZK-Sync. Y esto es muy importante. ¿Por qué es tan importante saber que van a estar comunicados con Optimist para hacer los requisitos de elegibilidad? Pues porque para la mayoría de airdrops hemos tenido en cuenta los criterios del proyecto de Arbitrum. ¿Cómo eran los criterios de Arbitrum? Pues eran criterios como la cantidad de meses distintos que has estado interactuando, la cantidad de transacciones que has hecho, también se ha hecho un bridge, la cantidad de volumen, la cantidad transferida a través de puentes. Digamos que estos son los requisitos aproximados de Arbitrum. Que son requisitos muy medibles que podemos mirar en la mayoría de rankings, como digo, transacciones, meses y volumen. Principalmente estos tres. Ahora, si tienen en cuenta Optimist, porque van a hablar con ellos y les van a dar consejo, habría que ver los requisitos que había en Optimist, que son distintos a los que había en Arbitrum. Tenemos para empezar el tema de los usuarios, aquellos usuarios que han autorizado la red de Optimist, en este caso, votantes de DAO, firmantes de Multisync, donantes en Gitcoin y usuarios de Ethereum. Como veis, los requisitos son muy distintos a los requisitos que había en Arbitrum. Esto significa que los requisitos que hemos hecho en Arbitrum, que ya hemos podido cumplir, o nuestros objetivos que teníamos con Arbitrum han sido para nada, o no merezcan la pena todavía hacerlos. No, no significa eso, porque si os fijáis, en Optimist una parte importante era también para usuarios. Usuarios que utilizaban la red de Optimist, por lo tanto, si usan los criterios parecidos a los de Optimist, también van a recompensar aquellas personas que han estado utilizando el protocolo de ZK-Sync. Pero además, habrá también partes destinadas a otras cosas distintas que no son utilizar el protocolo de ZK-Sync. Así que todo lo que hayáis hecho teniendo en cuenta los requisitos de Arbitrum sigue siendo útil y sigue siendo importante, y si yo, por ejemplo, ya he cumplido más o menos aquellos objetivos que tenía con ZK-Sync, así que estoy farmeando poco, pero si tú tienes un objetivo de ZK-Sync y todavía no lo has cumplido, yo te animaría a intentar cumplir ese objetivo. Porque ese objetivo que te habías planteado con una estrategia, por ejemplo, teniendo en cuenta la de Arbitrum, podría ser uno de los objetivos que tendrías para poder calificar en la parte de usuarios. Así que no penséis que hayáis perdido el tiempo, no penséis que no merece la pena interactuar en ZK-Sync. Yo creo que sí que merece la pena para calificar en estas partes. Y luego, aparte, habrá otras tareas que podemos hacer para aumentar nuestra calificación. Vamos a ver algunos ejemplos de los criterios de elegibilidad que había en Optimism. Por ejemplo, desde un punto de vista de transacciones y todo este tema que os he comentado, parecidos a los de Arbitrum, vemos que en el caso de Optimism había un requisito que era utilizarlo durante cuatro semanas o más. Es decir, que mientras nos solemos basar en un tema de meses, en este caso lo haría por semanas. Igualmente, si calificáis en meses, evidentemente, también calificáis por semanas. Pero es importante tenerlo en cuenta, de que no tienen por qué ser meses, también pueden ser, por ejemplo, semanas, como en el caso de Optimism. Y en ese caso, eligieron al top 20 usuarios más activos de Optimism. Lo que os he comentado de las semanas para conseguir todavía más airdrop, para conseguir, digamos, el básico, sería haber interactuado durante más de un día. Pero otros criterios importantes. Más de un día, al menos 24 horas entre su primera y última transacción. Por eso, muchas veces os digo que cuando vemos un airdrop y vemos que están calificando 3 millones de personas, hay gente que no cumple los requisitos, porque hay gente que ha hecho 50 transacciones en 24 horas. Esa persona no estaría calificando porque no cumple el requisito de separar las transacciones más de 24 horas. Y además, es evidentemente una actitud totalmente devota, hacer 50 transacciones en un solo día. También tuvieron en cuenta ciertas fechas para poder calificar. Es decir, tuvieron en cuenta, pues eso, semanas, días y fechas en las que se interactuó con Optimism. Hay que tener en cuenta que la época de Optimism no era una época de lanzamiento masivo de airdrops y tampoco debía haber mucha gente interactuando dentro de Optimism. Así que no descartaría yo que en la parte de Optimism, que sea de usuarios y beneficiar más a usuarios más repetitivos, como pone aquí, tuvieran en cuenta temas parecidos a Arbitrum. Meses, transacciones y volumen. No es comparable a lo que había en esa época con Optimism y habría que tener en cuenta cosas parecidas a Arbitrum. Pero esto es una opinión personal. Pero creo que tendría bastante sentido. Otra cosa que tuvieron en cuenta en el caso de Optimism era las transacciones en la red de Ethereum. Como sabéis, Ethereum es una red muy cara y por lo tanto desincentiva mucho crear multicuentas, pero especialmente desincentiva los bots. Porque los farmers que utilizan bots normalmente quieren farmear cientos de cuentas y si tienes que pasar por Ethereum es muy poco óptimo. Te vas a gastar mucho dinero en muchas cuentas sin tener certeza de que vas a calificar y por lo tanto no les sale a cuenta. Prefieren utilizar redes más baratas. Es por eso que podría ser un filtro importante haber utilizado la red de Ethereum. ¿Qué es lo que ocurrió en ese caso en la red de Optimism? Como digo, es un filtro dentro de todas las opciones que había, no que tenga que ser un filtro para poder recibir el de usuario. Como veis, para poder calificar el de Optimism en la parte que no es la de usuarios de Optimism era hacer distintas actividades en Ethereum. Era hacer transacciones en Ethereum en general, después votantes de DAO, también había una de firmantes multisync, donantes en Gitcoin, que donantes en Gitcoin sería el tema de Gitcoin Passport. No sería Gitcoin Passport en sí mismo, sino sería donar en Gitcoin. Pero por lo que tengo entendido, para poder donar en Gitcoin tienes que tener un mínimo de puntos en Gitcoin Passport. Así que efectos prácticos, hay que tener el Gitcoin Passport para poder después votar en Gitcoin. Así que si tenéis Gitcoin Passport o tenéis intención de pasar al Gitcoin Passport, estaría bien que donarais en los grants de Gitcoin. Porque como veis, fue uno de los requisitos para el de Optimism. En este apartado, lo que os comentaba, transacciones en la red de Ethereum de una forma más o menos activa, y habré autorizado puentes en redes L1 y L2. También hubo sistemas de filtrado para evitar civils, evitar bots. Uno de ellos era el de Ethereum. Para poder entrar dentro de la categoría de usuarios activos de Ethereum, había que haber hecho más de una transacción en Ethereum en más de 24 horas. Es decir, no podías tener todas las transacciones en 24 horas, sino una transacción que pase en más de 24 horas y otra transacción. Simplemente con dos transacciones ya habrías pasado el filtro anti-civil. Y a partir de ahí ya podrías empezar a calificar en algunos de esos requisitos. Y después, evidentemente, como todos los airdrops, sus análisis anti-civil, conexión de carteras, etc. Esto lo hemos comentado ya muchas veces. Pues bien, con todo lo que hemos visto, teniendo en cuenta de que ZK Sync va a pedir ayuda a Optimist para hacer los criterios de elegibilidad, vamos a ver un resumen de qué cosas considero que podrían ser importantes para el airdrop de ZK Sync. Para empezar, el tema de meses, transacciones y volumen, yo sigo pensando que podría ser un criterio importante, por lo menos para la parte de usuarios de ZK Sync. Estar bien posicionado en esos rankings, estar bien posicionado en estas partes de aquí, creo que podría ser importante. Y teniendo en cuenta de que ZK Sync viene mucho más tarde, con competencia en airdrops, un momento en el que hay muchos airdrops, creo que van a tener en cuenta criterios parecidos a los de árbitro. Así que yo lo tendría en cuenta. Si lo habéis hecho, no os arrepintáis. Yo creo que habrá merecido la pena. Si estáis pendientes de llegar a vuestros objetivos, yo intentaría llegar a ellos, porque creo que podría ser importante. Otra cosa que daba importancia a Optimist era al tiempo en el que hiciste las cosas. Por ejemplo, si puenteaste muy al principio de salir la red, podías conseguir más eirdrops. Así que podría ser algo importante también para el caso de ZK Sync, que tuvieran en cuenta el tiempo de antigüedad de billetera, que es una billetera activa desde hace mucho tiempo, o desde el inicio de ZK Sync, o incluso que el snapshot sea varios meses atrás. Esta es otra posibilidad. Luego, rápidamente, votantes de DAO, firmas multisync, y donantes en Gitcoin. Estas tres cosas fueron importantes en Optimist. No sabemos si serán importantes en el caso de ZK Sync, porque, como decimos, van a pedir consejo. No quiere decir que tenga que ser exactamente igual. Si queréis hacerlas, las podéis hacer. Requieren algunas trabajo, otras requieren capital. Además, son tareas bastante pesadas, así que cada uno que decida si las quiere hacer o no. Como digo, requieren tiempo, algunas son un poco más complejas, otras requieren un poco de capital para poder llegar a los puntos suficientes, por ejemplo, del Gitcoin, etc. Pero vamos a lo que más me interesa también, el tema de usuarios periféricos en Ethereum y otras redes distintas. Creo que un requisito importante podría ser utilizar Ethereum. Es decir, tener transacciones en Ethereum. También otro requisito importante para mí podría ser tener un ENS, que es un nombre en Ethereum. Para que se lo pregunte, un ENS es un nombre de servicio. Es como darle un nombre en palabras a tu billetera. Entonces, simplemente vas aquí, buscas un nombre, lo registras por un año, dos años, tres años, lo que tú quieras. Tiene un coste relativamente elevado, porque hay que entender que tienes que pagar transacciones en Ethereum. El coste de Ethereum, es decir, que te vas a dejar un dinero importante, porque las fees están muy altas. Pero eso le va a dar a tu billetera pues bastante credibilidad, porque normalmente un bot o un civil pues no va a ponerse a poner en todas sus carteras un ENS, o por lo menos no los que estén menos especializados. Así que podría ser algo interesante. Que no quieras comprar un ENS, simplemente hacer transacciones en Ethereum. Como veis, en el caso de Optimus, para pasar el filtro civil eran simplemente dos transacciones. Ahora, si queríais calificar también en Early Adopters de Ethereum, por así decirlo, teníais que haber hecho más. Pero para pasar el filtro civil, simplemente con dos transacciones en Ethereum separadas en el tiempo, en 24 horas, era suficiente. Así que tampoco hace falta que os pongáis como locos a gastar fees ahora dentro de Ethereum. Dentro de las partes de Optimus, de calificación, que podrían ser similares para ZK Sync, estas cuatro de aquí, que a mí personalmente no me gustan, yo prefiero que califiques en un airdrop por haber utilizado ese airdrop. Pero al final lo que a mí me guste no importa, lo que importa es lo que voy a hacer ZK Sync. Hay que tener en cuenta estas cuatro partes, que como digo, para mí son las más pesadas de hacer, que lo único bueno que tienen desde mi punto de vista es que si las haces una vez, te pueden servir para varios airdrops. Imagínate que ahora en ZK Sync lo piden. O no, o no lo piden. Pero resulta que lo piden dentro de seis meses en otro airdrop y dentro de nueve meses en otro airdrop distinto. Simplemente por haberlo hecho esto por ZK Sync, todas estas tareas de aquí, ya podrías estar más o menos calificando en otros airdrops en el futuro. Cuando digo que lo haces una sola vez, no es exactamente así. Hay que hacer un mantenimiento del grid coin passport, pero hay otras cosas que las puedes hacer una vez y es probable que te puedan servir para más airdrops. Al estilo un poco lo que ocurrió en el caso de Celestia. Así que podría ser interesante si estáis dispuestos a hacerlo porque os podría servir en el futuro para otros airdrops. Bien, por último quería comentar una última cosa que creo que podría ser importante, especialmente en este airdrop de ZK Sync, porque ya ha pasado el tiempo, cada vez salen más L2. Y un criterio que creo que podría ser importante es un poco al estilo Celestia. Celestia tuvo en cuenta varios criterios de elegibilidad, algunos para desarrolladores, pero los que nos interesan a nosotros, uno de ellos era haber utilizado otras L2, por ejemplo Optimism, Arbitrum, ZC Sing Lite, Starnet, etc. Eso significa que si con estas billeteras que estáis farmeando el airdrop de ZC Sing, a la vez farmeáis otros airdrops o habéis utilizado otras L2, por ejemplo Optimism y Arbitrum lo habréis utilizado seguro para Layer 0, Starnet, algunos estáis farmeando. Ahora estáis utilizando muchos scrolls, por lo tanto creo que tendría bastante sentido que un posible criterio de elegibilidad igual que ocurrió con Celestia sería que en ZC Sing nos pidieran haber interactuado con protocolos de L2. Es decir, no solo tuvieran en cuenta haber utilizado Ethereum, no solo tuvieran en cuenta haber utilizado ZC Sing, sino que fuéramos activos utilizando L2 de Ethereum. Así que lo dejo ahí, creo que podría ser un criterio que podría ser bastante importante. Pues la mayoría habréis cumplido este criterio si estáis farmeando con las mismas carteras todos los airdrops, así que tampoco debería ser un problema. Digamos que dentro de lo que sería el airdrop de Optimism, si habéis estado farmeando normal, como todo el mundo está farmeando, estos dos los cumplís, el último lo estaríais cumpliendo si habéis hecho transacciones en Ethereum, habéis utilizado L2 y os quedarían estas partes de aquí que ya, pues si las queréis hacer, las hacéis y si no, pues podéis confiar en esta parte de aquí de usuarios de ZC Sing o como digo, utilizar Ethereum o L2 que también nos podrían hacer calificar en otras partes del posible airdrop de ZC Sing. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, dadle like. Os recuerdo que tengo una comunidad privada que se llama MyClub, le podéis dar al botón de unirme y ahí dentro seleccionar la opción de MyClub. Allí estamos farmeando airdrops de forma activa y hago estrategias todas las semanas. Si tenéis cualquier duda, dejádmelo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!